El juego será para Díaz y este es Marín, la diagonal de Ormazaba, la arriba de Berardo. Martínez sacará, aparece en el cero Quintero, le va a quedar a González, a culo dentro también al super y el centro no es bueno. Superb, pero he's been asked to hold up a play like that. Deserves more service. Que no afloje en el ritmo con el que han comenzado el partido. Por su parte, Ronald Fuentes, como buena parte del banco, sorprendió. Es abierto Jonathan Andía, prefiere ir más adelante con... Buen cambio hacia la ubicación de Bonanote, que lindo, controla, atención Diego Mario, Bonanote, era buenísima, buenísima también. Buscando Poblete, ahora Gómez saca al centro. Bubs could be any further apart when it comes to actual form and execution at this point. We'll try and find it. We'll fly the area we serviced. We're closest to it. Puertas del contraataque. Lomónaco, Caracolia Lomónaco ante la marcación del Nico Berardo. Muy bien Berardo, como pinchó su... Van a buscar al uruguayo el bote que no complica Berardo. La marca encima de Mina. El colombiano. El Nico Berardo. Pero estás arriba buscando luego al colombiano. Con Julense también. Lo que aguanta muy bien Lucas Pazerini. Está aquí, tirándose la Fernández Villero, el ex Rafaela. Centro buscando justamente a Berardo. Sí, llegó por arriba. No. Juniors para convertir de cabeza y poner las cosas en uno en Copa Sudamericana. Ahora, la pasiva. Habíamos de... De hecho, lo hacía el atente Mario Salas al cuarto árbitro. Cargándolo Mónaco. Atento para cerrar. Y en el centro... ¡Balol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Magallanes! Ese autogol de Campos. El cabezazo de Berardo. Se estrelló en el travesaño. Y luego caprichosamente la pelota da en el cuerpo de Campos. Y ya era tarde para sacarlas de dentro de la portería. Con festejo incluido y novedoso, Magallanes 2. Colcear. Over the top for Cheche. El jugador experto Isi del partido. Don Villagra. Envío de Villagra a la... Intentaba Jason Fuentealba, Mateos Fernández, balón a Lari. ¡Ah! Se escena muy bien Berardo. Liró de esquina, córner. ¡Oh, Dios mío! And geometric in their passing angles and their patterns of play. Morano. Es que no es... No, 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 no. Fuentes y el tiro cruzado para la subida de Orma Sábal tras el pivoteo de Castro. No ganó Berardo. Berardo lanza do corredor para o Johnny. Marín, centro a la área, saca a Berardo. Pasó, llega Zapata para ayudar. Va Zapata contra Belmar que cayó. Saca Berardo, Revenz. Díaz, Moreira, Díaz. A ver cómo la termina O'Hinke, mete el centro para el empate. ¡No! Ya viene la indicación, la dejan para Brian Palmessaro. Lindo, centro arriba. Logra despejar el disco Berardo. Ahí está, último y se va adentro. Centro pasado para Berardo. Oh, my God. Espinosa. Headed straight up. Anguiz y provocó este lanzamiento de Quino Atravesar Anguiz. Centro a media altura. Berardo, gol. Goal. Serenidad como figura ahora convierte. Nico Berardo llega en Libertad. Los sorprende a todos. Toque sutil. Uno a uno la cuenta. En Nico Berardo para decir. Esa sería el cuarto draw en seis meses, though. Cursa es en. Berardo haces it away. Frustración builds up. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!